buenas tardes buenas tardes y tenemos el nuevo modelo el tren con dos vagones cuatro motores de 12 voltios sin mando control remoto para tres o cuatro plazas infantiles como vemos con los cuatro motores corre pero pero bien 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 a ver para un poco y nos dice las características ayer para lo hay en la orilla y de la carretera hay que apalcamiento tiene cuatro motores hemos dicho eso en el botón negro e imitación a como al 3 como un tren de verdad para que se monte claro ahí tiene música también para meter un mp3 no si hay el s para cargarlo pasa de música y es imitación de un tren antiguo no para más pone 1919 y tiene talad va firmando firmando con pedal o sea que tiene que llevarlo el niño solo y es para 34 niños yo creo que cuatro incluso bueno pues mañana más y mejor en indalse.com